Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quédate una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor amor Quédate una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos así Lo que puedo sentir Dímelo a mí Quédate una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor amor Quédate una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quédate una vida Quédate una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor amor Quédate una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor Quédate una vida 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 Gracias por ver el video. Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el soledad es para los dos Que no se puede hacer mejor, amor Como el soledad es para los dos Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Miren sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el soledad es para los dos Que no se puede hacer mejor, amor Como el soledad es para los dos Que no se puede hacer mejor Tres amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Dile qué hacer WDO Música ¡Suscríbete al canal! 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 Mira esos ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira esos ojos que no lo puedes sentir Dímelo a mí Mira esos ojos que no lo puedes sentir Mira esos ojos que no lo puedes sentir Dímelo a mí Mira esos ojos que no lo puedes sentir Un amor se siente y que se va Un amor es difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Mira que hacer Ilumina me Min amor se siente Se siente y que se va Tres amores ya no puedo ni respirar Tres amores ya no puedo ni respirar Tres amores ya no pese Tres amores ya no pese Más oí Dímelo a mí Me H человека A la Tres amores ya no pese Vedibilización El amor se siente y que se va Con los amores difícil de andar Con los amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, iluminame Como el sol el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor amor Como el sol el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Que no te pueda hacer mejor amor Como el sol el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor La voz se siente y que se va En los amores difícil de andar Los amores ya no pueden ir a respirar Mira que no te pueda hacer Que no te pueda hacer mejor Como el sol el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor amor Como el sol el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor Mira 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 en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor se siente y que se va Un amor es difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumina Dile qué hacer Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumina Tres amores ya no puedo ni respirar 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 Un amor se siente y que se va No es amor, es difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hace, ilumíname Quédeme la vida Como el sol era para los dos Que no se puede hacer mejor amor Quédeme la vida Como el sol era para los dos Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Quédeme la vida Como el sol era para los dos Que no se puede hacer mejor amor Quédeme la vida Como el sol era para los dos Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Un amor se siente y que se va Respirar Dile qué hace, ilumíname Quédeme la vida Como el sol era para los dos Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor amor Quédeme la vida Como el sol era para los dos Que no se puede hacer mejor Quédeme la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos ¿Quién es la vida? Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos ¿Quién es la vida? Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién es la vida? 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 ¿Quién es la vida?